... Hey, ¿qué más? Yo soy Garcián, artista independiente de la ciudad de Bogotá. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de Telemedellín y hablarles sobre mi más reciente lanzamiento algunos días después. Garcián es un joven cantautor bogotano que comenzó su historia en la música a los 12 años. Cuando comenzó a tocar la guitarra de manera autodidacta. Su inspiración ha sido el trabajo de grandes agrupaciones de rock como Aerosmith, Queen y The Rolling Stones. Después de profesionalizarse como músico, Garcián quiere mostrarnos su último trabajo que hizo en homenaje a la música de plancha que escuchaban sus padres cuando él era un niño. Algunos días después es una canción que invita a mirar el pasado, las heridas, las cicatrices de otra manera, solucionarlos de una manera definitiva, poder hacer catarsis, poder perdonar. Y les cuento que para el video tuve la fortuna de trabajar con Melissa Chávez. Grabamos en Bogotá en un estudio que se llama Polen. Y nada, pues nos tocó correr porque semanas previas, antes del lanzamiento, teníamos una idea que habíamos hecho durante la pandemia, pero decidimos involucrar a actores reales, decidimos cambiar la historia para tener una narrativa que combinara mejor con la canción. Pues los invito a que lo vean, me pueden encontrar en todas las redes sociales como El Garcián, Instagram, Facebook, Twitter, y pues nos vemos por ahí. Un abrazo y gracias por su invitación. Gracias a ti por hacer parte de nuestra playlist. ¡Gracias!